¡Hola Chicuelos! Como os prometí vuelvo con el equipo que dejamos pendiente del último vídeo y como es costumbre, noticia interesante para hoy Echad un vistazo a los Creative Draco, que fueron presentados ayer, día 26 de febrero Por cierto, por si no lo sabíais, yo mismo también escribo en CPG de vez en cuando para echar una mano a mis compañeros redactores, así que os animo a seguirme también por allí Y vamos con el caso para hoy, de Ramón Él quería un PC para jugar exclusivamente al simulador de conducción eRacing y tenía en mente conectarlo a tres monitores en el futuro así que debe tener potencia suficiente para dicha tarea Para ello cuenta con 650€ Durante la espera, Ramón se ha hecho con la caja NOX NX3 USB 3.0 en color rojo porque la encontró muy barata y esperaba poderla usar en su equipo e hizo bien, porque le sirve perfectamente para lo que quiere Hemos seleccionado el resto de componentes para que quepan sin problemas en esta caja Este chasis es muy versátil y tiene un espacio de 170mm para el cooler y de 40cm para la tarjeta gráfica, así que prácticamente cabe de todo La grabadora que vamos a montar será la Samsung SH224DB para la instalación del sistema operativo y todo lo que os pueda surgir La PSU Aerocool KCAS de 600W estará a cargo de la alimentación del PC Contaremos con un único raíl de 12V con potencia suficiente para la mayoría de gráficas actuales El almacenamiento una vez más correrá a cargo de Seagate con un barracuda de 1TB a 7200RPM y 64MB de caché Tenéis unboxing en la descripción del vídeo para poder ampliar la información Llegamos a la placa base y hemos puesto una muy buena para este socket La Gigabyte GA990XAUD3 que cuenta con el chipset 990X de AMD No confundirla con la GA990FXA que hemos mostrado otras veces que es compatible con los nuevos AMD Esta es una base genial para un PC potente AMD por poco dinero Es bastante más barata que la otra Os recuerdo sus principales características Por un lado tenemos compatibilidad con los AMD FX hasta el 3870 que es donde se diferencia con la anterior También contaremos con capacidad para un máximo de 32GB de RAM DDR3 hasta 2000MHz con arquitectura de doble canal Tiene el bus frontal a 2600MHz para sacar el máximo partido a los procesadores FX También tendremos conexión para los USB 3.0 frontales de la caja y tiene otros dos puertos por detrás Además de tener otros 8 USB 2.0 traseros para conectar todos los elementos de tu cockpit Esto es importante al elegir una placa ya que estos simuladores suelen requerir un buen número de puertos USB libres La placa también es compatible con Crossfire y SLI Tiene Red LAN, tarjeta de sonido 7.1 con salida óptica, etc. La RAM que montaremos serán dos módulos DDR3 a 1866MHz con latencia CN9 de la serie Sniper de G-Skill Son dos módulos de 4GB para sumar 8 en dual channel y quedan otros dos zócalos para futuras ampliaciones Para jugar iRacing hace falta poca memoria RAM por lo que no tendrás que ampliarla para ese juego concreto ya que tiene más que de sobra incluso para cuando vaya evolucionando Este juego en general no requiere de un hardware muy potente por lo que una simple R9-280 permite jugar perfectamente con resoluciones muy altas usando tres monitores, sin caída de FPS y con un buen frame rate No obstante, como sabéis, aquí somos unos fanáticos de la optimización así que montaremos una MSI R9-285 de 2GB de VRAM que es más capaz que la 280 aunque ésta tenga más memoria Con la 285 tendrás un poco más de rendimiento que con la 280 y gastarás menos electricidad, ya que es más moderna y consume menos No hay que olvidar que jugarás con tres pantallas a la vez por lo que hay que cuidar el consumo del equipo Respecto a Nvidia, está un pelín por encima de la GTX 960 aunque como siempre pasa, depende mucho del juego o test que tomes como referencia En cualquier caso, podrá con iRacing al máximo de calidad, que es lo que pretendemos Para refrigerar el procesador contaremos con algo sencillo el Cooler Master Hyper-TX3 EVO, que será suficiente para un uso normal del PC y es que este procesador que tendrá debajo no es muy tragón Será el FX8320E, que ya os enseñamos en el último presupuesto y es que en equipos de precio medio es una de las mejores opciones Tiene 8 núcleos a 3,2 GHz que alcanzan los 4 GHz en modo turbo cuenta con 8 hilos de procesamiento serán especialmente útiles en juegos con DirectX 12 que suponemos será la API que utilicen en iRacing durante su evolución futura Este procesador tiene un consumo de sólo 95W por lo que no debe calentarse mucho si lo comparamos con los FX8350 y 8320 normales Pero, si pretendes hacer overclocking te recomendaríamos montar un cooler más grande ya que tu caja tiene un buen espacio para este componente cabe por ejemplo un Hyper-212 EVO e incluso alguno más grande Y con esto llegamos al final del presupuesto de Ramón que hemos cerrado en 686,30€ y si quieres ajustarte a los 650 estrictamente podrías montar la MSI R9 280 que mostramos en el último vídeo Así que Ramón, esperamos que te haya gustado el equipo y creemos que con la diferencia que hay de precio los 650 a lo que nos hemos pasado te merece más la pena montarlo tal cual te lo mostramos para asegurarte de que todo está medido y calculado Y sin más me despido, hoy el vídeo ha sido breve pero prontito os traigo más cosas, que sabéis que no paramos por aquí nunca Visitar Checkpoint Games para estar al tanto de todo y entre presupuesto y presupuesto no olvidéis de ver el resto de vídeos que nos curramos que siempre os traemos cosas interesantes Hasta el próximo vídeo zagales, bye Hola chavaladas, soy Dante y hoy os traigo un gameplay de EVOL